Y hay una última mirada que compite o que intenta resignificar el concepto de derecho humano que es la mirada que empuja al gobierno, que básicamente es la idea de que el derecho humano es memoria. Esto tiene un costado positivo. En primer lugar porque desde esa concepción es que una parte del gobierno o lo principal del gobierno se ha acercado a los procesos de lucha contra la impunidad y a su manera los ha apoyado. El gobierno no tiene una política de derecho humano, tiene una política de memoria. Con esa política de memoria nosotros compartimos muchas cosas. Es más, hemos aceptado el desafío de ser parte de espacios institucionales de gestión de la memoria a ser riguroso, que en el último tiempo nuestras miradas sobre la memoria se han acercado con la Secretaría de Derecho Humano, con el Poder Ejecutivo, en la medida que el Poder Ejecutivo y la Secretaría empiezan a hablar de que el genocidio tuvo un sentido económico-social. Yo digo, para cosas que no hacían hace dos o tres años, bueno, mejor. Nosotros ahora estamos trabajando en acuerdo con la Unión Obviamente de la Búsqueda de Viz y estamos preparando una denuncia sobre los crímenes en Martínez de O, en Villa, en Asila, la DED. Si nosotros, hablando de identidad, nosotros tenemos que superar la etapa de jardín infante del pensamiento crítico, tenemos que acceder a un pensamiento crítico del siglo XXI. El positivismo influenció profundamente la cultura política en Argentina y hoy sigue influyendo. En términos filosóficos de búsqueda de la verdad, el positivismo convence a la gente de que la verdad es una cosa. Y si uno separa la tradición del pensamiento crítico más fuerte, que es la que en última instancia llega Hegel, y puede pasar por muchos, pero que arranca de Hegel, en la idea de que la verdad se conquista en un proceso. Esta pose de la lupa es muy propia del positivismo. Es pensar que la verdad es cristalizada, está sólida, y uno con una lupa o con una cámara o con un telescopio o como sea, como si la verdad es fuera y la verdad se construye. ¿Cuál es la verdad de la denuncia sobre papel prensa? Es lo que construyamos nosotros. Este es el punto. Entonces, otra vez, nosotros vamos a tratar de no pararnos con la lupa. Si decís, bueno, acá qué es lo que se pone en discusión. Acá en realidad se está legitimando lo que hemos dicho en los últimos 30 años. Miren, el golpe no se hizo por hacer, los militares no eran malos, no eran brutos, era gente culta, una de las cosas que pudimos demostrar en el juicio por el eneito de General. El General no era un ingeniero militar, a la puta, el tipo sabía hacer un puente. Yo no puedo parar una silla, ¿viste? El tipo sabe hacer puente, sabe... Un ingeniero militar tiene que resolver problemas complejos, cultos. Entonces, los militares no eran incultos, no eran brutos, no eran sádicos, sino era un proyecto político. Y la denuncia que se hace sobre papel prensa converge sobre nuestro discurso histórico. Digo, nuestro de los sobrevivientes, de la izquierda, del campo popular, de los Wolfs con Wolfs, de todos nosotros. Ustedes recuerden que Wolfs decía, lo más perverso de ustedes no era tortura, era el plan económico. Bueno, las denuncias tienen que ver con actuales disputas en el interior del bloque de poder, ¿no? Y efectivamente hasta tengan que ver con los planes de la corriente kirchnerista de conservar la administración del gobierno. Digo, parecería que eso es bastante cierto. El problema es que eso no es lo principal en términos de la lucha por los derechos humanos de la creación de un pensamiento crítico. Decir eso es decir obviedades. Si el sentido común, si la gente sencilla, si la mayoría de nuestro pueblo puede entender de que es ilegal la apropiación de papel prensa por un grupo económico, también podrá entender que es ilegal la deuda externa, que es ilegal la privatización de las empresas estatales y podremos ir por todo. lo que ocurrió en esta guerra por todos los Tokio de Humor y monitors. Ojo tiene quien... expresión teoli, que es ilegal la apropiación que es ilegal la cantidad de habitacionesıy kids no se sentía betrayal de la guerra urbanaima. la primera invasión inglesa cuando uno se acuerda la declaración de la independencia ojalá que no se acuerde después dice, pero si uno piensa en Río de la Plata entre 1806 y 1896 lo que va a haber es un cambio de hegemonía imperial entre España e Inglaterra eso quiere decir que uno tiene que si ahora no salimos de esto que estábamos hablando de pensar cómo transformar la realidad y hablamos de cómo entenderla para poder entenderla no hay otra manera que pensarla en términos históricos en términos de proceso y yo creo que en términos de proceso el 2001 es el fin de la dictadura en realidad la transición democrática argentina no empezó en el 83 cuando fue acordada entre los militares, los radicales los peronistas una retirada que los militares hicieron conservando la impunidad conservando el modelo económico bueno, está famosa cuando le preguntan a Aleman que por qué no privatizó las empresas porque usted no entiende nada de idiota le dice al periodista si nosotros matamos a los guerrilleros liquidamos el movimiento sindical está claro que después iba a privatizar la empresa nosotros la hicimos no que no la hicimos lo dice esto entonces yo creo que que la transición empezó en el 2001 que está empezando una verdadera democratización de la sociedad argentina y que efectivamente los modos de hacer políticas del periodo 1975-2001 están acostados la idea de que el peronismo un movimiento de liberación nacional que llevara a la Argentina a la Argentina es una idea estusta la idea de que un partido de izquierda puede concitar la decisión del pueblo poniéndose 20 pasos adelante de la conciencia también está adaptada la gente no puede pensar si no sobre la base de la experiencia por lo tanto cuando aparecen los revolucionarios del siglo XX la única revolución que conocían era la francesa y Lenin y Trotsky todos piensan la revolución francesa no hay otro modelo después va a venir Gramsci y va a pensar la revolución rusa pero por eso Lenin el modelo que crea de la red política es jacobino en el sentido en el sentido malo del término pero la palabra jacobino tiene mucho sentido una buena que es voluntad de transformar no aceptar lo real lo posible como real pero después otra forma de hacer política que es jacobino en términos del siglo la perdí 17 18 y bueno la Argentina sigue haciendo política en términos jacobino y da un resultado siempre lo que pasa es que uno tiene que saber que es lo que está votado históricamente